Y hablando, vamos a entrar, vamos a entrar en materia, tenemos que empezar a hablar de aquellos que se han aprovechado, aprovechado bien cruel de la pobreza, y esos son los del PRI, ¿no? El PRI nacional, fíjense lo curioso, está promoviendo iniciativas, ¿no? Iniciativas que se llama hashtag me pongo el chaleco. Bueno, los pristas dicen que traen el chaleco rojo bien puesto porque representa un compromiso con la gente, poniéndose un chaleco. Bueno, se supone que esta campaña es por amor a México, dicen que se ponen el chaleco para trabajar por el medio ambiente, por la fidelidad a su partido, porque respetan a las mujeres y porque les importan los demás. Cuando hablan de respeto a las mujeres, por supuesto que no puedo evitar pensar en Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿verdad? Ni en la mujer que le llevaba a las chicas, a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y que ahora quiere ser diputada federal. No termino de cuadrar esta parte. Pero también hay personajes que dicen que les importan los demás. No sé si se refieren a los demás de su entorno familiar, ¿saben? O si se refieren a los demás bolsillos. No sé cómo, a los de ellos, a sus otros pantalones. No sé, pero permítanme compartirles este spot muy breve, por supuesto que es muy breve, del PRI, en donde dicen que ellos son los que han creado las mejores iniciativas y propuestas sociales para atender la pobreza. Si ustedes les creen, pues mejor cuéntenme una de vaqueros. Ahí está. Ahora resulta, vean nomás, ahora resulta que los PRIistas han generado una verdadera política social que erradica la pobreza. Sí, sí, sí se acuerdan, digo, no sé, tal vez no se acuerdan, pero sí se acuerdan que el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto puso a alguien en el Inegi para que cambiara la fórmula con la que se medía la pobreza y así sacar por fórmula a pobres extremos y convertirlos en pobres, que ya no fueran pobres extremos porque sí fueran pobres, porque cambiaron la forma de medirlos. Eso no es una política social. Esos son chingaderas. Aquí, en China, en Rusia, en Londres, en donde quieran, esas son chingaderas. No sacas a la gente de la pobreza cambiando la forma en que la mides. Sacas a la gente de la pobreza el día en el que tienen para vivir de forma digna, el día en el que tienen servicios, el día en que tienen un techo digno, el día en el que tienen oportunidades laborales, el día en el que tienen para comprar la canasta básica, el día en el que les incrementas el sueldo, el día en que les garantizas una chamba. Ese día, ese es cuando empiezas a sacar a la gente de la pobreza. No es que la hagas rica, sino que le estás dando a la gente la oportunidad de salir de una situación que no pueden controlar. Esta iniciativa de hashtag me pongo el chaleco no sirve para ni madres. Lo peor del caso, permítanme decirle que el que aparece aquí es Néstor Camarillo. Este Néstor es hijo, ya falleció su papá por COVID, por cierto, y después de hacer una cantidad de fiestas brutales, ellos se venían heredando los municipios, porque en la familia se heredaba la presidencia municipale, se heredaban las presidencias municipales en Quecholac, se las heredaban y se las heredaban y se las heredaban y si no eran en Quecholac, que si en Palmarito, en una zona, permítanme también aclararles, que es particularmente Triángulo Dorado del Huachicol. Ahí, de hecho, a este hombre en particular se le señala de huachicolero. Bueno, ¿saben qué es lo peor del caso que este hombre hizo, Néstor? Cuando falleció su papá hace unos meses, tras hacer fiestas durante plena pandemia, empezó a pedir aportaciones a todos los del PRI para pagar los gastos funerarios de su papá, como si no hubiera tenido suficiente con lo que se ha robado del PRI, como si no hubiera tenido suficiente con lo que se ha huachicoleado y como si no hubiera tenido suficiente con lo que se ha robado de los gobiernos en los que él encabezó el propio presidente municipal de Quecholac. No, no, no termino de cuadrar esta dinámica. Ahora, fue presidente municipal de Quecholac por la coalición PRI-Verde. A mí me tocó conocerlo en persona y me tocó ver cómo llegaban con una cantidad brutal de identificaciones, no de afiliados al Partido Verde, como diciendo aquí están y ponle chicle y es más, ponle aguacate a mis afiliados para que, porque se los pagaban, ¿no? No sé si usted ya les conté eso. Bueno, se les pagaban los afiliados. Entonces, la cantidad de dinero que se llevaban para promover el voto era abismal, abismal con estos personajes. Y el hecho de que hoy los estemos viendo decir que el PRI es el partido que mejores políticas sociales ha puesto sobre la mesa para erradicar la pobreza, con todo lo que les acabo de decir, más con todo lo que sabemos del PRI, más lo que tenemos como experiencia de las administraciones Enrique Peña Nietistas, Salinas de Gortar y previas, Zedillo, etcétera. Creo que no entendemos con qué quieren jugar, ¿no? Esta iniciativa definitivamente es una de esas tantas lamentables propuestas del Partido Revolucionario Institucional que, por supuesto, también permítame decirle, no es una idea nativa de los poblanos, ¿no? Porque él es de Puebla. No, es una idea que viene de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, que de hecho impuso a este personaje como dirigente en Puebla, cuando dijo que no lo iba a hacer. Porque bueno, ya saben, los del PRI dicen una cosa y hacen exactamente lo opuesto. Así hay que entenderlo. Entonces, el hecho de que veamos este tipo de acciones, pues solamente determina que siguen creyendo que la gente es tonta. No, no son tontos. Ahí sí suscribo mucho lo que dice el presidente. Tonto el que cree que el pueblo es tonto. ¿Que hay gente ignorante? Sí, sí la hay. ¿Que hay gente que todavía les creó las mentiras por 200 pesos? Sí, también las hay. Esperamos, de hecho, erradicarlo en algún momento. Espero que en las próximas elecciones veamos muchas menos personas que se dejen comprar el voto, que vayan por la tamaliza y el tema de los acarreados, creo y espero que eso ocurra. Pero bueno, creo que aquí tenemos un claro ejemplo de quiénes son los tontos y de quiénes deberían de estar observando las autoridades. Y bueno, el PRI, el PRI siendo el PRI, el PRI siendo PRI. Ahora sí que el PRI, el PRI siendo PRI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!